El Salón de Plenos del Ayuntamiento fue el lugar escogido para hacerle un justo reconocimiento a los jugadores, cuerpo técnico y directiva del Marchena Balompié por su gran temporada, la cual acabó con el histórico ascenso a la segunda categoría andaluza. En el acto estuvieron presentes la alcaldesa María del Mar Romero y el concejal de deportes José María López Estepa, quienes felicitaron al club y se les hizo entrega de un diploma conmemorativo y de un pin con el escudo de nuestra localidad. Además de los jugadores también estuvieron presentes el presidente del Marchena Balompié Miguel Manuel Guisado, el secretario Manuel Carmona y el equipo técnico formado por Cesario García y Antonio López, además de algunos familiares de los jóvenes. Todos quisieron animar a estos juveniles para que continúen con esa línea ascendente de esfuerzo y de trabajo. En el acto además María del Mar Romero recordó el proyecto de la implantación de césped artificial en las instalaciones de Miguelete.